Hola Chucky, hola Perú Un saludo al Chucky Hola que tal amigos de YouTube, hoy en esta ocasión vamos a hacer unos candelabros como los que le están apareciendo en pantalla Es un trabajo para un poste de salchipapas que lo va a poner como decoración, vamos a hacer 3 por el momento Como Dr. 3, listo para soltar la G Callaíto, que se mueve en el distrito Soy yo, no bro, Sarkon Flow Tener a Snoop Dogg, no lo digo yo Sale solo por los poros Qué pena, pena, y hay que pegar pegar Traje con azúcar morena para endulzar en la panela Ni siquiera en esa tienda Escribir Técnicas de esquí Pa' que estés misil No, ya tenemos el primer hexágono soldado Ya, este es el primer paso, el primer hexágono soldado Ya el resto es, empezar a hacer las patas que van a hacerla en la parte superior, liándonos desde la vez O no sé, yo creo que primero voy a hacer los 3 hexágono, y después si hago lo otro Lían bien duro Pues, ya, ya está, este, terminado uno, así que voy a seguir haciendo los otros dos Para que vean como se hace Pues, aquí ya, aquí le pusimos los 8 centímetros Para que vean como se hace Para que vean como se hace Los 8 centímetros Los 8 centímetros Así Si Y luego haremos una que cierren Para hacer un hueco para que ahí pase el carro ¿Sí? Sigan viendo Cállate Cállate Que se mueve en el distrito Soy yo No bro Sarkon flow Tener a Snoop Dogg No lo digo yo Sale solo por los poros Qué pena, pena Y es que pega, pega Traje con azúcar morena Pa' endulzar en la panela Ni siquiera en esa tienda Escribir Técnicas y esquís Pa' que este es mi sí Ajá Técnicas y esquís Un 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 Bueno aquí ya están ya terminados los parulitos para poner los ojos al otro, están secando la pintura, terminamos, espero les haya gustado el video, eso ha sido todo, denle like, suscríbanse para más videos, ¡gracias!